2 de enero, Puerto Rico estrena un nuevo gobernador. Yo, Pedro R. Piel Ruiz. 2 de febrero, el gobernador rinde cuentas de su primer mes de gestión. Así me ayude Dios. ¿Qué ha hecho? El COVID, el estado de emergencia por violencia de género, violencia en las calles, la nueva legislatura. ¿Qué hará? La junta, la quiebra, el pago de la deuda, las escuelas, el congreso y el nuevo presidente. En un cuatrienio inundado de retos y al cumplirse su primer mes en la fortaleza, Pedro Pierre Luiz llega a nuestro estudio a contestar en vivo las preguntas de Jay y sus rayos X. Bueno, ese era el plan original, si el gobernador estuviera aquí, por eso Tatiana les narró esa historia. Sin embargo, como saben, el gobernador estuvo hoy expuesto a una persona que dio positivo al COVID, que fue Miguel Romero, el alcalde de San Juan. Así que el gobernador está con nosotros vía Zoom en este caso. Muchas gracias, señor gobernador. Buenas noches. Presumo que se siente bien, pero además de eso quería saber cómo se siente uno y dos. También me gustaría saber si ya usted tuvo la segunda dosis de la vacuna o solo está con la primera. Buenas noches, Jay. Buenas noches a todos. Sí, me siento muy bien. Fue en el día de ayer que tuve una reunión con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y hoy me enteré que en una prueba de antígeno dio positivo. Así que para prevenir, pues estoy en cuarentena hasta que él se hizo una prueba molecular. Estamos esperando el resultado. Si resulta positivo, voy a estar en cuarentena por cuatro días. Si resulta negativo en la molecular, pues entonces pues regreso a mi rutina normal. Me siento bien. Yo me hice la yo me di la primera dosis de la prueba de la de la vacuna, de la vacuna moderna. Así que debo tener los anticuerpos. Yo dudo que tenga esto, pero mejor prevenir que tener que remediar. Y gobernador, otras personas en Fortaleza también están en cuarentena o solamente usted por el momento? Bueno, es que a algunos les ha dado el virus anteriormente, o sea que esos tienen ya los anticuerpos. Otros pues están tomando medidas. Hay distanciamiento. Yo no estoy expuesto. O sea, yo estoy manteniendo distancia y utilizando la mascarilla. Ahora no, porque estoy en la entrevista. Seguro. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Cuando estoy hablándole a los medios, me quito la mascarilla, pero normalmente la tengo todo el tiempo. Recuerde que principalmente por propagárselo a otros, verdad, que nos ponemos la mascarilla y sé, o sea, realmente lo sé por su caso y sé que usted la usa típicamente y su equipo también. Gobernador, sí me gustaría entonces entrar a múltiples preguntas. La primera, esto es una pregunta que yo creo que es difícil de contestar porque no hay una contestación fácil, pero creo que usted debió haberlo pensado y estoy seguro que, quiero saber si se discutió o no. Hay países que han decidido que en vez de vacunar a las personas de 65 años o más, han decidido vacunar a su población que tiene que estar expuesta porque trabajan, ya sea haciendo delivery, recogiendo la basura, su población más productiva, por así decirlo, porque los retirados típicamente pueden quedarse en sus hogares. ¿Eso se discutió en Puerto Rico antes de dar la orden de que solo se vacunara a personas por un mes de 65 años o más o simplemente se siguió esa directriz y ya? Bueno, la vacunación comenzó en diciembre, a mediados de diciembre, antes de yo estar en la gobernación, pero desde que yo estoy en la gobernación esto de las prioridades se ha discutido. Y lo que estamos haciendo en términos generales es siguiendo las guías del CDC. Primero, atendimos el personal médico. Yo no me vacuné al principio porque entendí que el personal médico debía ir primero. Y entonces, y los envejecientes que están en hogares de cuido prolongado y en égidas. Y entonces, cuando pasamos a la fase 1B, ahí caímos en los primeros respondedores, pero sí se tomó la decisión de vacunar a los maestros y el personal no docente, porque entendemos que en algún momento, cuando sea seguro, debemos reabrir los planteles escolares y es importante tener a todo ese personal que elabora en las escuelas, tanto públicas como privadas, vacunado. Entonces, los de 65 años o más también son los que estamos atendiendo y esas son básicamente las prioridades por el momento. Tan pronto terminemos de vacunar los primeros respondedores y los maestros, podemos comenzar a vacunar a otras poblaciones vulnerables como los que tienen comorbilidades o aquellos que rinden servicios esenciales como los que tú mencionas. Pero tenemos que ir poco a poco, porque obviamente... Por eso, pero gobernador, mi pregunta, y yo sé, ¿verdad?, que de nuevo no hay una contación perfecta, porque todos estamos expuestos al virus inevitablemente. Así que la pregunta es, ¿se discutió si se debía vacunar a esos trabajadores esenciales, aunque no tuvieran 65 años o más, que fueran diabéticos, asmáticos, etcétera? Y aún así se decidió que era la prioridad por los más vulnerables 65 años o más. Sí, porque es que vemos que los fallecimientos, por regla general, están ocurriendo en esa población, los de 65 años o más. Pero otra vez, tan pronto terminemos con los primeros respondedores y los maestros y el personal docente, podemos entonces comenzar a vacunar a los que rinden servicios esenciales, tanto en la empresa privada como en el gobierno. Bueno, son decisiones que hay que tomar, aquí hay que entender que nosotros somos dichosos, porque estamos recibiendo una cantidad bien significativa de pruebas, no de pruebas, de vacunas, cuando lo comparamos con el resto del mundo. O sea, Puerto Rico está ahí, con Estados Unidos estamos arriba, de prácticamente casi 200 países en el mundo, pues nosotros estamos sextos, y los Estados Unidos quinto y es en la misma cantidad, ambos. Lo importante es hacerlo bien, o sea, que el presidente Biden ha hecho la promesa de que para final del verano tengamos 70% de la población vacunada y tengamos la inmunidad de rebaño, ese es su compromiso. Y nosotros estamos incluidos porque se están repartiendo las vacunas, y yo lo sé, porque hoy mismo yo estaba con personal de Casa Blanca hablando de este tema, y otros gobernadores, por población. O sea, que a nosotros nos están llegando la cantidad de vacunas que nos corresponde por población a base de lo que está comprando el gobierno de los Estados Unidos. Gobernador, cuando usted dijo que tenemos que irnos acostumbrando a aumentos en energía eléctrica, ¿se refiere a que pronto viene un acuerdo entre los bonistas y la autoridad de energía eléctrica? Sé que cada tres meses la Comisión de Energía tiene que hacer una evaluación, y comprendo que cada tres meses puede subir o bajar la energía. A eso es que me referí, Jay, ahí lo dijiste con mayor precisión. Pero el acuerdo de energía eléctrica con los bonistas, ¿está cuajándose también un aumento que se planteaba del 40% o eso no está negociándose ahora mismo? No, es que otra vez, vamos a ser bien precisos en lo que decimos. Cuando yo digo que se tienen que acostumbrar es a los ajustes cada tres meses, porque se creó el negociado de energía precisamente para que cada tres meses, entre otras cosas, sea la entidad que aprueba cualquier tarifa, nueva tarifa, cambio en tarifa. Puede ser para arriba como puede ser para abajo, dependiendo de el costo del combustible, entre otros factores. Entonces, en cuanto al acuerdo este con los acreedores, eso es lo que hay que acabar de hacer, porque la autoridad de energía eléctrica ahora mismo está en título 3, eso no es para toda la vida. Si el tribunal desestima ese título 3, que eso es una quiebra, se quedan los acreedores con la autoridad. Entonces, entra un síndico y ahí sí les digo yo que los aumentos van a ser los de nunca acabar hasta que se pague la deuda. Así que para evitar un síndico, sí hay que tratar de llegar a un acuerdo con una masa crítica de acreedores y someterlo al tribunal para aprobación. Entonces, en cuanto a si el acuerdo va a conllevar un aumento, lo que la gente o algunos se olvidan es que la autoridad no ha estado pagando deuda y tiene una deuda enorme. Entonces, lo que es como 9.000 millones de dólares, lo que hay que hacer es bajarla y al bajarla, lo que entonces es el pago de la deuda, lo que va a suceder es que vamos a lograr tener un costo menor de energía, no más alto, porque si tienen la deuda al nivel en que está, vas a pagar más. Bueno, sin duda, gobernador, eso es matemática y tienes razón. Ahora, la pregunta entonces próxima es, las pensiones se está planteando para el próximo miércoles, o sea, mañana no el próximo, hay que presentar a la jueza el plan de ajuste y aparenta ser que en ese plan de ajuste habrá una reducción de las pensiones. Hay una propuesta legislativa para volver a dar unos beneficios definidos en las pensiones. Eso, lo que llaman el plan de retiro digno, si se trancara la legislatura pudieran también quitarnos la protección de la ley de quiebras y el título 3 que usted menciona. Entonces, ¿cuál va a ser su posición? ¿Va a vetarlo como había ocurrido antes en este proyecto o lo va a aprobar? No, en pensiones la Junta sabe que yo no estoy de acuerdo con cualquier reducción en las pensiones porque ya la tuvimos, ya se reformó el principal sistema de pensiones en el gobierno de Puerto Rico en el año 2013. O sea, que esa es una clase de acreedores que ya está afectada. Y esa es mi posición. Queda por verse que somete la Junta ante el tribunal. Está tratando de llegar a un acuerdo con un grupo significativo de acreedores porque si lo hace, tiene más chances, más probabilidad de que el tribunal le apruebe su plan de ajuste. Si incluye una recorte a pensiones, yo puede ser que apoye el plan de ajuste excepto por lo de las pensiones y se lo voy a hacer saber al tribunal porque mi posición es que eso es innecesario, que no hay que hacerlo. Por eso, la Junta se ha opuesto a aprobar ese proyecto de ley y ha advertido que es el tipo de proyecto de ley que nos ha llevado precisamente a la quiebra estar prometiendo beneficios definidos a los pensionados y prometerle esos beneficios y demás. Si ese proyecto llega a su consideración, ¿lo vetaría? Bueno, yo tengo que cumplir con promesa. Promesa exige que yo tengo que hacerle una certificación primero a la Junta y decirle a la Junta, cuando yo digo yo, es el gobierno. Si el proyecto de ley que llega es consistente con plan fiscal. Obviamente, el plan fiscal quiere recorte en pensiones. Así que no hay manera que uno dentro de la verdad le pueda decir a la Junta que ese proyecto es consistente con plan fiscal. O sea, que tendré que decir eso y cuando diga eso, la Junta lo que va a decir es que no se debe firmar, que no se puede hacer cumplir. Así que el proyecto de retiro digno, ¿usted lo vetaría por instrucciones de la Junta? No, no necesariamente. No necesariamente, pero lo que sí estoy diciendo es lo que sí definitivamente tendré que hacer. Hay que decirle a la Junta si es consistente con plan fiscal o no y qué impacto fiscal tiene. Oye, esto es una... Pero el resultado de eso es lo mismo, gobernador. Yo soy... Nosotros estamos en una sociedad de ley. Aquí hay que cumplir con la ley. O sea, yo en eso, que el pueblo lo sabe. O sea, yo no voy a estar aquí desacatando ni a una decisión del Tribunal Federal, ni a un tribunal apelativo. A ese extremo yo no voy a llegar. Y todos me conocen. Gobernador, disculpe que lo interrumpa. Usted ha planteado la despolitización del gobierno. Sin embargo, en el Departamento de Educación acaban de nombrar al Comisionado Electoral como el segundo. Y yo sé que hay una guerra interna en bandos del PNP y las redes sociales son testigos de cuántos están tirando de parte y parte entre grupos que estaban en educación, que estaban con Julia Keller y actualmente los que están con la doctora Aponte. La pregunta sería, gobernador, ¿por qué permitir el nombramiento de un comisionado electoral que es alguien tan políticamente identificado con su campaña mientras a la vez se dice que vamos a despolitizar las agencias? Es que no podemos llegar al extremo que una persona que le ha dedicado 20 años al sistema de educación pública en Puerto Rico con un récord intachable, porque aquí se pusieron a decir cosas por ahí por las redes, y no hay ni una sola querella contra él en el Departamento de Justicia. Una persona con ese récord porque le haya dedicado un año a la Comisión Estatal de Elecciones a representar al Partido Nuevo Progresista, eso no lo inhabilita, no lo incapacita. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Aquí hay que respetar la democracia. Aquí cualquiera, es lo mismo, si yo diría lo mismo, de alguien de otro partido, incluyendo cualquiera de los cinco partidos que estuvieron participando en estas elecciones. Hay que respetar aquí la democracia y los partidos, todos los partidos. Igual que yo respeto al que no quiere estar afiliado con partidos. Pero estar criminalizando a alguien, no. Estar criminalizando a alguien meramente, porque sabe de derecho electoral, y porque participa representando un partido, eso no está bien. Pero gobernador, ¿cómo podemos enviar? Para inhabilitar a una persona que le dedicó 20 años al sistema de educación, meramente porque está identificado con un partido, hasta ahí llegué yo. Eso no quiere decir politizar el sistema. Eres un funcionario de carrera del Departamento de Educación, de toda su vida. Gobernador, dice Noticel, no yo, que hay una demanda sobre supuestos actos previos. No es correcto, no es correcto. Que se pongan a verificar sus fuentes de información, porque eso no es correcto. Basta ya de estar imputando y difamando personas cuando no hay ninguna evidencia. Al revés, no hay una querella en el Departamento de Educación. Está certificado. Gobernador, de otra parte, no hay un síndico de educación ahora mismo. Estamos esperando, y sé que obviamente usted tiene 30 días en el gobierno, así que no voy a pretender culparlo por el año y medio, que supone que tuviéramos ya un síndico. Pero ciertamente se supone que hubiera ya un síndico para asegurarnos que los fondos federales de educación llegaran, y todavía no se ha nombrado. ¿Usted tiene planes de buscar que eso se mueva? Yo entiendo que está finiquitándose esa negociación, porque yo di instrucciones para que así fuera, para que se contrate a la firma de Álvarez Marzal, y si por alguna razón no se logra, porque yo di instrucciones que se acabe de terminar la negociación, entonces buscar a otra entidad. Queda por verse si la administración del presidente Biden insiste en eso, porque yo he hecho el planteamiento con la Casa Blanca directamente, de que aquí se han impuesto unos requisitos que no se le imponen a otros estados. En este caso no es un síndico como tal, es un administrador, pero sí. Un preauditor. Yo he dado instrucciones que se termine esa negociación y se acabe de contratar. Gobernador, yo he escuchado varias veces que usted tiene contactos con el Partido Demócrata. ¿Por qué Biden no ha dado la instrucción de retirar el pleito en contra del Seguro Social Suplementario, que es su discreción ahora, y bien el Tribunal Supremo puede simplemente no ver el caso, y ya tendríamos esos fondos para los pobres que reciben el Seguro Social en Puerto Rico, que yo sé que usted sabe que son 400 o 500 pesos? Sí, buena pregunta. Yo he hecho el reclamo, Jennifer González también, entre otros, y la razón es que usted en manos del Departamento de Justicia ya radicaron ese escrito. Hay asuntos legales aquí envueltos, aparte de cuestiones de política pública. Está la cuestión de la ley, está la cuestión de la política pública. Yo espero que de una manera u otra Biden cumpla con su palabra, que es que tengamos acceso al programa de Seguro de Ingreso Suplementario. ¿Pero ha habido alguna comunicación reciente buscando que se haga eso, o sea, que Biden retire el pleito? Sí, sí, porque yo lo reclamé cuando hablé con el personal de la Casa Blanca, Jennifer González, escribió una carta, entre otros. O sea, que sí, se ha hecho el reclamo. Por si acaso, para quienes no han seguido el pleito, el pleito llegó al Tribunal Supremo, el Supremo no ha decidido si lo va a ver o no, esperando cuál iba a ser la posición del gobierno de Biden, digo eso porque el gobierno de Trump estaba en contra, pero Biden había prometido que nos iba a dar esos fondos, así que lo único que tiene que hacer Biden para que lleguen esos fondos es retirar el pleito oponiendo a que esos fondos lleguen a Puerto Rico y ya llegarían esos fondos. Déjame corregir algo, el Departamento de Justicia Federal ya apeló, o sea, ya la apelación se hizo. Por eso, pero puede retirarla. Lo que pasa es que, exacto, Biden pudiera, o sea, justicia, es decir, el secretario de Justicia de Estados Unidos pudiera retirar, y realmente no es el secretario de Justicia, es el Procurador General de Justicia, el Solicitor General, él pudiera decidir retirarla. Y como dije, hay veces que apelan por razones estrictamente de derecho, de ley, de ley, y no de política pública. La política pública de Biden es clara, él quiere que tengamos acceso a ese programa, y yo le he pedido que sí, que se retire esa apelación, al igual que Jennifer González, nuestra comisionada residente. Gobernador, quiero hablarle de las escuelas y regreso a las escuelas, me parece bien importante ese, y también tenemos un reportaje que queremos que vea, nuestra compañera Chayna Cabán Cortés, fue a diferentes escuelas, a ver si estaban listas o no. Gobernador, queremos que usted reaccione a este reportaje, sé que lo va a hacer cuando regresemos, pero, por si acaso, cuando visitamos estas 10 escuelas, algunas estaban listas, hay otras que están complicadas, así que pendiente, tenemos que hablar de eso, pero luego de la pausa, hablo obviamente del gobernador sobre esto, vamos a la encuesta de nosotros, en telemundopr.com, queremos saber su opinión, y se la vamos a enviar de hecho de paso a el señor gobernador, precisamente quiero que vayas a nuestra encuesta, telemundopr.com, y me digas, ¿favorece el inicio de clases presenciales en las escuelas públicas? ¿Usted lo favorece ya? ¿Sí o no? El gobernador y la secretaria han planteado el 3 de marzo, como la fecha, para ponerse como meta, yo en eso estoy de acuerdo, hay que ponerse meta, la pregunta es, ¿es cumplible? ¿Usted cree que estaremos listos para eso? ¿Favorece el inicio de clases en esa fecha? ¿En esa fecha? ¿En las escuelas públicas? ¿Sí o no? Queremos su participación en telemundopr.com. Bueno, como ven, imágenes del gobernador, o más bien realmente de la fortaleza, donde está el gobernador esta noche, él iba a estar con nosotros aquí en el estudio, sin embargo, como se percatarán, pues no está con nosotros, está vía Zoom hoy, porque pues el señor gobernador tiene una cuarentena autoimpuesta después de haber tenido contacto con el positivo, hasta ahora, preliminarmente una prueba de antígeno de Miguel Romero, el alcalde de San Juan. Dicho sea de paso, nosotros queremos que el gobernador vea este trabajo que hizo la compañera Chaina Cabán Cortés, porque fuimos a diferentes planteles de escuelas, algunas están listas para comenzar, otras no. Vamos a ver precisamente lo que hizo el trabajo de la compañera. La educación en Puerto Rico ha estado pausada por más de un año. En el sur, miles de estudiantes se quedaron sin escuelas por los efectos de los terremotos de enero del año pasado. Dos meses después, el resto de las escuelas cerraría puertas por causa de la pandemia. Una nueva administración en el Departamento de Educación enfrenta un reto aún mayor. Comenzar clases presenciales en medio del repunte incierto de una nueva cepa del COVID y a mitad del semestre. La fecha impuesta por el gobierno es marzo. Esto sin contar que aún no hay respuestas para los estudiantes del sur sin planteles o con escuelas con estructuras seriamente afectadas por los temblores. Nuestro equipo de investigación visitó varias escuelas en diferentes sectores del país. Los alcaldes ya levantan bandera en cuanto a si los planteles en sus municipios están listos para recibir maestros y estudiantes tan pronto en común mes. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ocho de mis nueve directores escolares en Villalba y la realidad del caso es que las escuelas se encuentran en malas condiciones. O sea, el mantenimiento rutinario de las escuelas no se realizó durante el periodo en el que los estudiantes estuvieron fuera. La situación del hongo en muchas escuelas, las filtraciones, comejen, las mejoras que se tenían que hacer producto de los informes que hicieron los ingenieros de columnas cortas, de algunas fisuras que había en algunas áreas de escuelas. Hay un mantenimiento que hay que darle a las infraestructuras, a las facilidades, que eso va a tomar tiempo. Pero tiene que ser en coordinación con los municipios. O sea, acuérdate que los municipios somos los que ayudamos con la parte de, ¿verdad?, lo que son áreas verdes, entre otras cosas, dentro de las escuelas, pero también ayudamos con el proceso de la transportación escolar, que sí, todavía quedan muchos temas por discutir y tiene que ser entre el Departamento de Educación y los alcaldes. Queremos clases presenciales, pero el problema es que cuando nosotros salgamos de esta pandemia, Yauco, Guayanilla, Guánica y otros municipios no tienen a dónde enviar a nuestros estudiantes o a nuestros hijos para que tomen esas escuelas. Si los directores tuvieran que reducir los grupos a 10 o 15 estudiantes, hay planteles que no tendrían espacio para acomodarlos. Y luego del cierre masivo de escuelas en la isla, hay municipios con pocos planteles para atender la demanda en estos momentos. No es una situación solo del sur, sino de todo Puerto Rico. La realidad es que las escuelas no están aptas para recibir a los estudiantes en este momento. Son escuelas que tienen situaciones con el wifi, problemas de infraestructura, hay facilidades que desde el huracán María no se han tocado. Vimos planteles que recién los habían pintado y otros como este en Manatí que aún tenía escombros de alguna mudanza o remodelación. Hay unas mejoras que se están haciendo en esa escuela de parte del municipio en coordinación con una asignación de fondo del representante Rodríguez Aguiló. Ciertamente hay unos escombros una vez que terminen estos proyectos que se están llevando a cabo allí, pues ciertamente se estarán recogiendo de parte del contratista que está trabajando allí y obviamente pues este problema se estará resuelto. Igual que esto, pues como le dije en otras escuelas hay situaciones de deshielbo, recogido de escombros y estamos en la mejor disposición de trabajar en coordinación con el departamento de educación. Aunque el proyecto del gobernador es iniciar en marzo, la Secretaría de Educación asegura que el plan completo se divulgará a finales de febrero. Quizás en este momento va a ser un por ciento de escuelas de un 5 a un 8 por ciento pero por lo menos movernos con ese sentido de urgencia para el restablecimiento del sistema público de enseñanza. Y vamos a ir concentrados en los niños de kinder, en los niños de primero, segundo, educación especial y cuarto año. Se van a proveer varias alternativas para que estudiantes puedan ir, aunque sean grupos de ocho, particularmente lunes o martes, miércoles para alguna limpieza y jueves y viernes otra. Nosotros esperamos que ya como aproximadamente para el 22 de febrero poder hacer el anuncio de cuáles son las escuelas que estén listas para esta apertura. Hemos levantado una comisión a nivel de departamento con todas las áreas académicas, infraestructura, OMED, seguridad, todo ese grupo. Hemos desarrollado un plan de 100 días y hemos esbozado unas áreas de prioridad en el plan de apertura, el cual vamos a ir fortaleciendo. Y a pesar de que más de 12.000 maestros se han vacunado contra el COVID-19, existen otras preocupaciones por parte de los padres y la comunidad escolar. Siempre he dicho que el departamento de educación a veces no puede con una plaga de ratas que va a poder mantener en unas escuelas como esta tan grandes unas medidas de seguridad para nuestros hijos o nuestros estudiantes respecto a la pandemia. Nosotros en esta fase vamos a ser bien flexibles en los procesos y vamos a hacer la decisión en verdad en conjunto con los directores escolares y con el sentir de las poblaciones. No obstante, se le va a estar proveyendo la alternativa de trabajo en seguimiento o en modalidad sincrónica para que haya una continuidad de servicio. Si el padre pues entiende pues que no está listo para enviar a su hijo es comprensible. Nada es te quito en piedra. Los planes se ajustan, se mueven y se adaptan pero nosotros tenemos que seguir actuando porque el tiempo pasa rápido. Bueno, señor gobernador está viendo el reportaje. Muchas gracias, gobernador, por eso. vamos a empezar quisiera preguntarle ¿está considerando su administración dar clases en verano es una posibilidad real ante la verdad de que después de María los terremotos se ha perdido muchísimo tiempo y usted ya sabemos que no es lo mismo la presencial que online? si, si, nada se puede descartar y quisiera tratar de explicar esto porque es que tiene muchas ramificaciones y están hablando lamentablemente muchos sin tener toda la información primero que nada desde el primer día que yo empecé a hablar de que hay que irse preparando para reabrir los planteles escolares fui bien cuidadoso en cómo lo dije dije que cuando se abra esto va a ser gradual y parcialmente que se va a estar haciendo nunca he dicho que se van a abrir aquí todas las escuelas de un día para otro el que esté pensando en eso está totalmente equivocado así que esto es esto es vamos a ir abriendo en la medida que podamos proteger la salud de los estudiantes de los maestros del personal no docente que elaboren las escuelas y estoy hablando de escuelas públicas y privadas porque aquí la educación prácticamente se ha paralizado toda la educación presencial prácticamente se ha paralizado ya por un año entonces en el sistema privado hay muchas escuelas que sí han estado proveyendo educación remota porque tienen los estudiantes las computadoras están adiestrados los maestros las tienen y lo han estado haciendo pero en el sistema público que no me engañen a mí ni a nadie las computadoras no llegaron hasta los otros días y no han adiestrado ni a los maestros debidamente ni a los estudiantes y tenemos como 400.000 hogares en Puerto Rico sin acceso al internet el gobierno lo que hizo a finales del año pasado con fondos federales fue establecer un sistema darles unos incentivos a familias para que pudieran comprar acceso al internet en donde haya acceso al internet pero con todo y eso educación remota por computadoras en el sistema público es una ficción así que ¿qué hemos tenido? maestros que han dado la milla extra comunicándose con los papás por teléfono en algunas instancias les envían los módulos y entonces la poca educación remota que ha habido dura muy poco al día porque ahí me llega la información así que aquí ha habido un rezago increíble esto es una tragedia social lo que hemos tenido a nivel de la falta de educación en Puerto Rico particularmente nuestros niños de escasos y medianos recursos y jóvenes de escasos y medianos recursos entonces ¿qué hacemos? aquí tenemos que irnos mentalizando que hay que abrir yo dije marzo ¿por qué yo dije marzo? porque decidimos cuando yo llego en enero que se va a vacunar los maestros y el personal no docente de todas las escuelas en Puerto Rico y estamos vacunándolos y el plan es que para final de febrero 70% de los maestros y todo el personal no docente estén vacunados y para mediados de marzo todos si tenemos a todos los maestros y todo el personal no docente vacunado por lo menos tenemos atendida esa población entonces los niños ¿qué hacemos con los niños y los jóvenes? tenemos los fondos federales para comprar los desinfectantes las mascarillas los termómetros para tenerlos en todas las escuelas que puedan abrir tenemos que tener también enfermeras en las escuelas y tenemos que tener todas las escuelas que vayan a abrir en el sistema de rastreo del departamento de educación para estar determinando y detectando cualquier niño que tenga contagio y se tomarán medidas si eso ocurre bien la parte física de las escuelas lo que se está haciendo es determinando qué escuelas están aptas para abrir la secretaria de educación ha dicho que de las 835 escuelas que tenemos en puerto rico ahora mismo hay aptas para abrir 172 y yo espero que ese número aumente pero otra vez no estamos hablando de abrirlas todas y otro factor que ya yo he dado instrucciones que se tome en consideración es que no es un solo protocolo para todo puerto rico porque pueden haber regiones o municipios que tienen contagios demasiado altos y que ahí mejor no abrir pero en municipios donde los contagios estén bajo control se puede abrir bueno último punto último punto los padres siempre van a tener porque ya yo lo he dicho también y lo he dispuesto que padre que no quiera que su hijo vaya puede tomar esa decisión pero que lo piense bien porque si la escuela está preparada y el niño no está recibiendo el pan de la enseñanza eso es terrible la asociación americana de pediatría de los estados unidos ha dicho que la educación presencial es indispensable para el desarrollo de los niños y de los jóvenes en puerto rico y en todo el mundo y último punto y te doy la palabra eso me dijo ahorita pero ajá y te doy la palabra porque esto es bien importante que nadie se equivoque otra vez en un sinnúmero de localidades en Estados Unidos se han estado se han abierto las escuelas en Europa en gran parte de Europa donde el virus ha dado más duro que en Puerto Rico se han abierto las escuelas así que paralizarnos y seguir diciendo aquí no va a haber ningún tipo de enseñanza presencial es una irresponsabilidad tenemos que irnos mentalizando a abrir gradual y parcialmente y en el verano este rezago espantoso que hemos tenido sí debemos también irnos mentalizando que parte del verano vamos a tener que estar con nuestros niños en las escuelas para que recuperen parte del terreno perdido ok gobernador bien gracias por su contestación bastante completa próxima pregunta entonces sería a mí me preocupa que en el debate de perspectiva de género y declaración de emergencia de género y demás nos vamos siempre al tema filosófico que es importantísimo y sustantivo pero por otro lado las casas protegidas no tienen los fondos o sea una mujer que necesite tener un lugar de cuido para que no deje a sus hijos con un maltratante que chantajea con eso etcétera me preocupa que no veo y sé que en su orden está descrito cómo vamos a hacer que eso se ejecute para que esa mujer que tiene que huir de la casa que en un momento fue su hogar y ahora es un lugar de maltrato tenga donde ir tenga donde cuidarse a ella y a sus hijos bueno cuando yo era comisionado yo logré que se triplicaron los fondos de la Violence Against Women Act entonces es decir la legislación federal para proteger a las mujeres y esos fondos eran precisamente para albergues y entidades que protegen a las mujeres contra la violencia y eso le llegó a la oficina de la procuradora de las mujeres que es la que reparte o distribuye esos fondos a las entidades sin fines de lucro aquí a nivel de Puerto Rico recientemente la junta acaba de darle 600 mil dólares adicionales a la procuraduría de la mujer porque se solicitó y gracias a Dios que lo hizo porque es importante tomar cartas en el asunto en la petición presupuestaria que esta noche le está llegando a la junta de supervisión yo estoy poniendo los fondos donde está la palabra yo estoy pidiéndole a la junta fondos adicionales precisamente para que la orden ejecutiva que yo emití para proteger a todas las mujeres en Puerto Rico y no solo las mujeres todas las personas que por razón de identidad de género por falta de respeto a la diversidad falta de respeto a otras personas que tienen otra orientación sexual transexuales transgénero yo estoy poniendo los fondos donde está la palabra así que esa es la posición nos tenemos que ir pero antes de eso acaba de ocurrir Miguel Romero ha confirmado a través de su cuenta de redes sociales que ha dado positivo a la prueba molecular así que de nuevo va a tener que así hacer la cuarentena completamente así que esperemos que pueda obviamente todo salirle bien en el caso de Miguel Romero pronta recuperación tengo una pregunta más me van a asesinar lo sé pero hay un rumor de que los bonistas están pidiendo los bonistas de GIO se están pidiendo que se ignore el IBU completo para pagar la deuda o sea no solo que Cofina sea todo usted está pensando en eso como posibilidad descartado descartado al revés al revés ya lo que está pignorado es básicamente casi la mitad del IBU es demasiado o sea y aquí yo no quiero hipotecar el futuro de los puertorriqueños al revés lo que yo quiero es que pensar que en el futuro vamos a bajar el IBU y si lo tenemos todo hipotecado todo pignorado estaríamos ya esclavizados para tener el IBU más alto en todos los Estados Unidos aquí en Puerto Rico para siempre y no puede ser muchas gracias señor gobernador pendiente al resultado de nuestra encuesta en telemundopr.com gracias al gobernador Pedro Pierluisi por sacar de su tiempo y ahora vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com favorece el inicio de clases presenciales en las escuelas públicas sí o no recuerde que la fecha de deseo de nuevo es el 3 de marzo pendiente luego de la pausa dos reconocidos abogados analizan como tu derecho a la información y acceso a los medios periodísticos investigados está garantizado pero pendiente porque un caso reciente en los tribunales puso a relieve el tema de quienes pudieran estar recibiendo pagos por ahí pero profesor decano de la escuela de derecho Julio Fontanet también de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el licenciado exfiscal federal y ex jefe de Fiscalía Federal Osvaldo Carlos Linares gracias a ambos por estar con nosotros buenas noches un placer placer estar acá bueno los medios de comunicación tienen un asterisco es la verdad el caso federal especialmente el comunicado de prensa de Fiscalía Federal puso un asterisco sobre los medios diciendo que aparenta ser que este sujeto que ha sido arrestado como sabemos Sixto George y full disclosure demandó una serie de medios incluyéndonos a nosotros a mí a Manuel Natal al vocero Telemundo etcétera eso me parece importante discutir esos comunicados de prensa y ese indictment en ese privado acusatorio federal que como que plantea que hay unos cabos sueltos en medios de comunicación de Puerto Rico que debería pasar profesor Fontanet que deberíamos nosotros en los medios plantear y exigir ahora bueno yo creo que hay que investigar no será la primera vez que el IA Federal emite un comunicado un poco hiperbólico tenemos que ver realmente cuál es la sustancia pero si hay que reconocer que hay en los medios hay periodistas bona fide hay hay investigaciones serias y hay otras personas que hacen otras cosas yo estoy seguro que de ser cierto esas alegaciones no vamos a encontrar periodistas bona fide periodistas serios que hacen reportaje investigativo vamos a encontrar otro tipo de personas y esas personas hay que desenmascararlas ciertamente porque se tiende a generalizar ¿verdad? y si se macula un sector de los medios tiende la se tiende a generalizar y eso hay que evitarlo por eso es bueno que se haga una investigación y que desenmascaren a estas personas de ser cierto no esas alegaciones ¿por qué Fiscalía Fera le envía un comunicado como ese? ¿está diciendo por ahí vamos vamos a seguir por esta línea o realmente está diciendo cuidado que no le crean a todo lo que escuchan? pues mira este caso y el comunicado de presa que tú mencionas el caso de Sixto George es un caso de extorsión es un caso de extorsión de evidencia pero es un caso también que tiene que ver con el pago de unas personas para que lleven a cabo un trabajo en los medios para ayudar a un político y es un caso también donde vemos una estrategia del hoy acusado de demandar a los medios preventivamente cuando hay una investigación federal en progreso buscando de alguna manera pues evitar que la información salga al pueblo y se cree una opinión pública que para mí es una práctica bien peligrosa en una democracia aquí prácticamente todos los medios incluyendo el tuyo siempre dan la oportunidad a las personas que son mencionadas para que vengan y se defiendan y expresen sus puntos y en el caso de Sixto George y de otras personas que también han estado radicando demandas a otros medios pues esa oportunidad está ahí no la aprovechan se crea una opinión pública pero sin embargo demandan y cuando estamos hablando de personas como en el caso de Sixto George que es una persona que ha estado en los medios estamos hablando de que el estándar es uno bien alto donde él tiene que probar que el medio a sabienda con conocimiento sabiendo cuál era la verdad tiró una información para hacerle daño es un estándar bien alto y esa protección viene no solamente de la constitución de Estados Unidos sino la constitución de Estados Unidos interpretada por el Supremo Federal que esos estándares son bien altos así que estamos viendo en Puerto Rico estamos viviendo en Puerto Rico una época donde se está atacando la prensa donde se está tratando de evitar que la información salga pública pues con la amenaza de demanda la amenaza de carta de que te voy a demandar que es el estilo que algunos políticos o personas ligadas a negocios con políticos pues están utilizando Julio yo creo que es importante acentuar lo que dice Osvaldo ya se ha reconocido que hay personas de grandes recursos económicos que en los Estados Unidos se dedican personas de mucho poder y que están sujetos a investigaciones investigativas tienden a radicar demandas frívolas porque el estándar es muy alto el caso de Sullivan versus New York Times que establece este criterio de malicia real que en Puerto Rico se adoptó en 1977 pero a pesar de que no van a prevalecer logran su cometido mediante demandas frívolas de tener investigaciones en curso porque a veces los dueños de los medios son muy tímidos y no quieren exponerse a una demanda extensa a los gastos y por eso es que es importante y se ha desarrollado una corriente de crear legislación para crear sanciones a las personas que utilizan el andamiaje judicial para detener investigaciones serias que aunque no prevalezcan la demanda porque no cumplen no satisfacen el estándar que explicó Osvaldo pero lograron su cometido de detener una investigación o que no se esté comentando sus ejecutorias me gustaría preguntarles cuando regresemos entonces obviamente me presumo que está hablándome de slap y anti slap es correcto en Puerto Rico no existe ese concepto de anti slap o sea que no hay una ley en esa me gustaría preguntarle pues regresamos ahora volviendo al indictment de este caso que estábamos hablando tengo que preguntarte Osvaldo te parece que los federales puntualizaron este asunto porque van detrás de precisamente esto de este tema volver al asunto de la prensa y personas que pueden estar haciendo lo que llaman payola o plugola si definitivamente que si se sabe que hace unos cuantos años los federales han estado investigando este tema en Puerto Rico para los amigos que nos están viendo de lo que estamos hablando de personas que en los medios que se les puede estar pagando para que estas personas pues de alguna manera apoyen posiciones de personas los ayuden en los medios cuando ocupan posiciones precisamente en los medios de credibilidad y de a veces hasta posiciones que tienen que ver con los medios de noticias y este el delito sería no divulgarlo o sea que tú puedes estar ahí no hay problema en recibir dinero para decir una opinión u otra pero tienes que divulgarle por si acaso yo tengo fulano de tal de mi cliente tal y tal cosa correcto y por eso es que cuando se les paga pues se anuncia este que es un anuncio pagado que es un anuncio pagado pues este ese tipo de práctica pues no se permite en los medios de comunicación tanto por la reglamentación del FCC como por otras leyes federales y es un tema de investigación aquí en otras jurisdicciones Fontanet volviendo al tema específico de los medios de comunicación y esta por así decirlo mancha o sombra que se ha creado usted cuando yo leo indictment usted lee ese indictment federal y ve le parece que se dejaron muchos cabos sueltos como para pedirle a Sixto de Copérez o realmente él le pareció más la tarjeta en este indictment bueno los verdad los que hay detrás del caso pues solamente los fiscales que han investigado pero uno pensaría que en este tipo de casos se va a esperar la cooperación de esta persona verdad si tiene algo que cooperar yo no creo que él sienta mucha lealtad hacia las personas que supuestamente él iba a involucrar en este tipo de actividad ilícita así es que no me debería sorprender de que si es cierto él evidentemente va a divulgar esos nombres ahora es bueno también decir acá hay otra legislación que se puede también violentar a nivel estatal por ejemplo si alguien en los medios está dándole endoso gratuito a cambio de una gestión ulterior eso es una aportación que tiene que reportar ese candidato en el fondo electoral y podría estar sujeto a sanciones y de igual manera si ese dinero que se le da a ese medio a ese talento viene del fondo electoral también hay unas consecuencias así que aquí puede haber una legislación estatal también que se puede estar violentando y que el departamento de justicia debería investigar el indigno te parece que esa dirección es más de cooperación o él es la tarjeta final pues mira a mí me parece que aquí en el proceso de la investigación tenemos un periodo de casi un año desde los eventos hasta que eventualmente él es acusado aún cuando el indictment dice específicamente que Sixto George fue visitado por el FBI o sea uno a visita y después esa visita pasa año y medio antes de la erradicación de la acusación a mí me parece que en ese transcurso de tiempo tienen que haber ocurrido una serie de eventos relacionados con esta investigación que en sus días sabremos eso me sonó a que hay cabo suerte y que puede estar pidiendo cooperación ok déjalo que ir para que la blanda eso eso no suena a eso sí definitivamente está bien cuando regrese el resultado de nuestra encuesta en telemundopr.com regresamos 7.503 personas 7.503 votaron clases presenciales 31% sí 69% que no ya saben esta noche estuvimos con nosotros a Osvaldo Caloginares y también a Julio Fontanet le agradecemos a ellos por estar con nosotros y yo le voy a hacer una petición a la Fiscalía Federal de corazón lleven este caso hasta las últimas consecuencias porque se ha puesto una sombra sobre toda la gente de prensa las redes sociales sobre muchas personalidades periodistas gente seria hay sombra ahora mismo sobre la prensa de Puerto Rico y queremos y creemos que todos merecemos una prensa limpia y que el pueblo sepa que así lo es así que esperamos que la Fiscalía Federal lleve esto hasta las últimas consecuencias para que esa hoy sombra sea aclarada pronto buenas noches